Sueño que fuiste impulso de mi latido, y alas en mi anhelar. Te mata la vida que nutriste como la flor el fruto nacido de sus galas. Afán que me hechizaste de tan triste, pensamiento clavado en mis frágiles pulsos, estilete sutil, a esa punta que encaste pereces traspasado. Loco sueño disuelto en mi sangre febril, esa sangre te ahoga. Morirte miro en sueño que fue yo toda como fue tronco, toda hoguera y charco, toda nube, en un trasvasamiento imperceptible, blando como un deshojamiento de rosa en un temblor de atravesada mariposa. Morirte miro en sueño como el árbol mirara arder el vicio leño cortado de su rama o pudrirse la hoja, de cuyo muerto libre saldrá la yema roja. Morirte miro en sueño y tu postrer tristeza es ya casi alegría, y tu último suspiro es ya casi esperanza. Hoja muerta, que vuelves a la tierra madura, en que capullo nuevo, húmedo de ternura, renacerás mañana, en sueño, en agonía.